Psst, psst, hey, despierta, deja ya de dormir, tengo solo 5 minutos para decirte algo muy importante, quiero que mires tu planeta, la tierra, hermosa no, aquí vives, ella te da abrigo y alimento, puedes vivir por ella, aquí tienes tu familia, tu casa, tus amigos, tu trabajo, tu universidad, tu cultura, tu iglesia, aquí está tu vida, quizás vivas feliz, pero sabes, no todos viven igual, muchos ni siquiera tienen un techo para cubrirse y un pan para comer, ¿te has preguntado por qué? Bueno, para eso estoy aquí, para ayudarte a comprender, tal vez no te interese o simplemente no lo hayas pensado, no es tu culpa, pero hoy te digo, que aunque no parezca muy pronto, tú también serás víctima de esta injusticia y desigualdad, sin importar quién seas, también te tocará, el mundo no es como lo pintan, piensa por un momento, ¿tú crees que eres libre? Porque puedes andar por las calles, salir de tu casa cuando quieras, ir al centro comercial, comprar lo que necesitas, salir con tu familia y amigos, de vez en cuando salir de la ciudad y si tienes algo de dinero salir del país, ahora te pregunto, ¿qué pasaría si un día despertaras y tú o tu familia ya no tuvieran dinero? ¿Cómo comprarían los alimentos? ¿Cómo pagarías la renta, la hipoteca o los servicios públicos? ¿Cómo estudiarías? ¿Crees que el Estado resolverá todos tus problemas? Claro que no, porque eres esclavo del Estado, ya que sin dinero no se puede vivir en ningún país. Si no tienes para darle de comer a tu familia y tienes que robar para saciar su hambre porque no hay oportunidades de trabajo iguales para todos, ¿no será que la policía te persigue y te captura? Claro que sí, porque eres esclavo del Estado y de su fuerza militar. Si en algún momento estás en desacuerdo con la política del gobierno, ¿será que tienes el derecho de cambiarla o reclamar el porqué de sus imposiciones? ¿No? Porque eres esclavo del Estado y de su poder político. No, mi amigo, no eres libre. Vivimos en un mundo donde todo nos lo impone, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que nos creemos que la vida tiene que ser así. Pues si no tenemos un gran puesto de trabajo, una carrera con muchos títulos y un montón de dinero, entonces somos unos fracasados. Y eso es culpa de nosotros, de nuestra familia o del destino, pero nunca del Estado. Y lo peor es que nos encerramos en nuestra propia burbuja de realidad, importándonos cada vez menos lo que ocurre con los demás, sin saber que eso nos afecta. Porque nos divide. Y eso es lo que siempre buscan los dueños del poder. Divide y vencerás. Que no nos unamos, que no reclamemos, que no nos informemos, que no preguntemos. ¿No te has dado cuenta que el poder lo controla todo? Tú, tu educación, tu cultura, tu religión, tu economía, la televisión, la prensa, la radio, todo. Todo está planeado y diseñado para que sea así. Pero basta ya. ¡Despierta! No dejes que te halen de aquí para allá y que estropeen tus derechos, que tapen tu boca y que te tiren trapos sucios en la cara y que te cubran los ojos. Pero espera. No estoy aquí para que tomes las armas. Dejes tu vida o armes una revolución. No. Lo que deseo es que despiertes, que abras el ojo, que investigues, que no traigres grueso todo lo que te dicen, que no te comas el cuento. Pregúntate, por ejemplo, ¿es justo que 10 familias tengan todo el dinero del mundo mientras que millones de niños, hombres y mujeres, mueren de hambre? ¿Por qué las vacunas que son para prevenir las enfermedades están contaminadas con mercurio y venenos en ellas? Ahora, si el dinero solo es un papel impreso sin más valor que la fe que ponemos en él, ¿por qué estamos sufriendo por una crisis económica mundial? ¿Por qué los más poderosos líderes del mundo, incluyendo al Papa, nos quieren imponer un nuevo orden mundial? ¿Cuál es el propósito real de la Unión de Estados Unidos, Canadá, México y su supercarretera interestatal de Texas? ¿Por qué Bush tumbó las torres gemelas? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta potencia imperialista? ¿Por qué nos quieren globalizar y privatizar hasta el alma? ¿Por qué existen más de 800 campos de concentración en los Estados Unidos, con espacio para 10 mil prisioneros cada uno? ¿Para qué la NSA americana tiene 500 mil ataúdes plásticos en los que pueden almacenar hasta 2 millones de cadáveres en cada estado? Estas son solo algunas de las miles de interrogantes por responder. Quiero darte la clave para que tú mismo te respondas muchas de estas preguntas. Solo te tomará un minuto, quizás cambiará tu vida y la de tu entorno. Esto no tiene nada que ver con religión, política o algo parecido. Solo quiero despertar en ti una chispa de fuego por investigar y llegar a la verdad. Entra a la página web www.elpoderkematalamuerte.com y allí encontrarás más respuestas. Quiero enseñarte que la mejor forma de hacer un verdadero cambio no es siendo indiferente a la situación actual, conformista con el sistema o usando la violencia. Hay otra forma más efectiva. Gracias por tu tiempo y recuerda, abre el ojo, investiga, despierta, viene un nuevo día. Nos vemos pronto. ¡Gracias!